La Guardia Civil ha detenido en Vinaroz, Castellón, a un español de 38 años que había huido de una prisión en Barcelona. Los agentes localizaron el domicilio del fugado en Abril, lugar en el que se encontraba totalmente recluido. El hombre cumplía condena por su relación con un delito de homicidio y tenencia ilícita de armas. Tras su detención, la Guardia Civil incautó en el nuevo domicilio un fusil Kalashnikov AK-47, dos pistolas, tres arcos, visores nocturnos, flechas, un machete y unos billetes, entre otros efectos. Tras su detención, la Guardia Civil incautó en el que se encontraba totalmente recluido.